El Plan de Empleo Plus ya beneficia a 1.100 familias de la región, 536 de ellas en Talavera de la Reina y Puerto Llano. De los 5,7 millones de euros que el Ejecutivo regional destinará a este plan, 1,9 millones serán para Talavera de la Reina y casi 900.000 euros para Puerto Llano, según los datos valorados ayer por el Consejo de Gobierno. La Reina y Puerto Llano ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, titulares y comenzamos. El portavoz del Partido Popular resalta la buena herencia que deja Rajoy a los socialistas, mientras que el secretario de organización de este partido asegura que lo único bueno del expresidente ha sido marcharse. La diputación ilumina el Palacio de Verde por el Día Mundial del Medio Ambiente. Y el Plan de Empleo Plus beneficia a 1.100 familias, 536 de ellas en Talavera de la Reina y Puerto Llano. Hoy se ha celebrado en Ciudad Real un desayuno al que ha asistido la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y en el que se ha dado cita diferentes autoridades políticas y también grupos de empresarios. Pastor, en su atención a los medios de comunicación, ha expresado su deseo de que España siga siendo más país y ha manifestado su objetivo, que no es otro, sino que los españoles gocen de una igualdad de oportunidades. Y por lo tanto, tenemos desde luego esa voluntad y ese espíritu de construir más país y más España. Y sobre todo, para mí, el mensaje que quiero dar en Ciudad Real es que todos los españoles somos iguales en oportunidades y por lo tanto, esa España de la Constitución, esa España constitucional es la que defendemos los que militamos en el Partido Popular. Yo soy una militante más. La concejala de Seguridad Ciudadana, Nabelel Mazarro, en Puerto Llano, ha presentado esta mañana la campaña antiincendios en la Ciudad Minera. Para propiciar la difusión de esta campaña municipal, se ha contado con la colaboración de la Concejalía de Participación Ciudadana. También se ha contado con la colaboración de la Concejalía de Participación Ciudadana, a través de la que se ha remitido información a los colectivos de la ciudad para que colaboren dentro de sus posibilidades en la difusión de la campaña. Difusión, a la que también se suma la de Deportes y la Policía Local, a través de sus redes sociales. Esta difusión también se suma a la Policía Local a través de sus Twitter. El Departamento de Deportes, a lo largo del recorrido del carril bici, quiere instalar también cartelería con recomendaciones a usuarios de esta vía sobre cómo evitar incendios, así como información de números a los que llamar en caso de emergencia. Se repartirán 200 carteles y 5.000 trípticos para que la sociedad esté alerta para no provocar y saber sofocar incendios. Se repartirán 200 carteles y unos 5.000 trípticos impresos a través de la imprenta de la Diputación de Ciudad Real. Más cosas. El portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez, asegura que el partido sigue trabajando por la unidad de España y resalta la buena herencia que ha dejado Mariano Rajoy a los socialistas. El concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez, ha destacado la grandeza de Mariano Rajoy tras conocerse ayer su dimisión como presidente del partido. Rodríguez asegura que ha evitado algún posible golpe de Estado a través de la legalidad y que al expresidente del Gobierno no le han echado los españoles, sino el nuevo Gobierno. Miguel Ángel Rodríguez afirma que ahora el PSOE se encontrará una España mejor gracias a la herencia que ha dejado el PP, como por ejemplo en materia de empleo, con un millón de parados menos. En primer lugar, lo que queremos hacer como Partido Popular de Ciudad Real, desde el Partido Popular de Ciudad Real, es agradecer a Mariano Rajoy su labor de casi 40 años de trayectoria política trabajando por España con lealtad y con sentido de Estado. Queremos agradecerle la gran labor que ha hecho. España hoy, sin duda, es un país mejor de lo que él se encontró y después lo explicaré. Y en segundo lugar, también agradecerle, también en mi condición de concejal, la labor realizada por su Gobierno en favor de los ayuntamientos. De igual manera, el concejal popular ha criticado a socialistas como Pilar Zamora, Blanca Fernández o José Manuel Caballero de los que dice que antes no querían a Sánchez en sus filas y ahora lo apoyan como presidente. También es el caso, afirma, de Emiliano García Page, que ni siquiera dice Rodríguez, ha sido candidato a la lista de ministros de Pedro Sánchez. También ha resaltado que ni en España, ni en Castilla-La Mancha, ni tampoco en Ciudad Real, los gobiernos actuales han ganado las elecciones. Es curioso, quiero dar un dato que creo que no se ha dicho, que ni García Page, ni José Manuel Caballero, por poner algunos nombres, ni Blanca Fernández, ni Pilar Zamora, ni todos los dirigentes regionales y provinciales que se les pueda ocurrir, querían a Sánchez ni para dirigir su partido. Y ahora están encantados con que dirija España. Los que no querían a Pedro Sánchez para que gestionara su casa, lo quieren ahora para que gestione la casa de todos los españoles, que es nuestra gran nación, España. Esta es, sin duda, la desvergüenza de un partido que hace lo que sea para llegar al poder sin ganar las elecciones, en un hecho, como he demostrado antes, insólito en democracia, que en ninguna de las instancias territoriales, en ninguna de las administraciones, los que están, hayan ganado las elecciones. Rodríguez ha vuelto a lamentar los procesos selectivos llevados a cabo por el PSOE en la región, y ha destacado que el Partido Popular seguirá siendo un partido vertebrador de España. En cambio, por parte del Partido Socialista, aseguran que lo único bueno que ha hecho Rajoy es marcharse, algo por lo que el Partido Socialista le da las gracias. Vamos a escuchar ahora las palabras del secretario de Organización del Partido en Ciudad Real, en la provincia, José Manuel Bolaños. Los populares de la provincia de Ciudad Real reconocen una gestión y una provincia muy alejada de la realidad, la del gobierno de Mariano Rajoy, que ha consentido que hoy en España y en nuestra provincia, mientras la economía crece, la calidad de vida de los ciudadanos se reduce. Si a todo este panorama le unimos que las políticas del Partido Popular han duplicado la deuda, pasando del 69% a más del 100% del PIB, han puesto en riesgo la sostenibilidad de las pensiones, han atacado la línea de flotación del Estado de Bienestar, copago farmacéutico, reforma laboral, reducción del presupuesto para educación, año tras año en los presupuestos generales del Estado, y que quedan muchas más sentencias que salir de la Gürtel, la verdad que efectivamente al señor Rajoy tenemos que darle las gracias, pero por irse. La Diputación de Ciudad Real se suma al Día Mundial del Medio Ambiente. El Palacio se ha iluminado de verde para concienciar a la sociedad y también el tema de este año sin contaminación por plástico hace un llamamiento a la población de todo el mundo en favor de un planeta sin contaminación por plásticos, una acción que se suma al Día Mundial del Medio Ambiente. La Diputación se une de este modo a una iniciativa liderada por la ONU con la que se pretende concienciar a la población de los hábitos para reducir la contaminación por plásticos. Con esta acción se persigue el objetivo de hacer llegar y sensibilizar a los ciudadanos con los valores de las distintas asociaciones y colectivos con los que la Diputación de Ciudad Real colabora. El presidente de Castilla-La Mancha confía en que el nuevo gobierno apoye las reivindicaciones en materia de agua y fracking. Además, Emiliano García Page está convencido que se pondrá a punto y final ya al cementerio nuclear por peligroso. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, está convencido de que el nuevo gobierno de España pondrá punto y final al proyecto del cementerio nuclear de Villar de Cañas porque el sitio elegido es absurdo y peligroso. García Page se ha mostrado partidario de tratar los residuos nucleares, pero no en el emplazamiento con Quense. Según sus propias palabras, se trata de una batalla que tiene que librar y en la que ha garantizado, tendrá una coherencia absolutamente milimetrada. Sin ir más lejos, yo como presidente estoy absolutamente seguro de que el nuevo gobierno pondrá punto y final al absurdo planteamiento de cementerio nuclear en Villar. Estoy seguro, estoy seguro. Fíjense, no digo que no haya que tratar la basura nuclear, no digo que no haya que gestionar los residuos nucleares. Digo que el sitio elegido y el proyecto planteado es absurdo y peligroso y que, por tanto, no es, desde luego, ninguna lotería. Confío mucho, tengo una confianza extraordinaria en la que el próximo gobierno dé un punto y final. No digo a la política de gestión de residuos nucleares que hay que hacerla. Parece evidente que uno de sus grandes compromisos va a ser poner final a la vida útil de las centrales nucleares. Luego, será evidente que se necesitarán gestionar menos recursos porque se gestionarán, se producirán muchos menos. Asegura también que su defensa de los intereses de la región afectará al fracking, por lo que espera que se retire el recurso planteado contra la ley aprobada en la comunidad autónoma sobre estos proyectos. Págeno se ha querido olvidar del agua y ha pedido no confundir conceptos, recordando que no se trata de solidaridad, puesto que el agua, no la damos, nos la quitan. En referencia al trasvase, Tajo Segura. Este gobierno, esté el tiempo que esté, lo que sí tengo claro, es más, me atrevería a decir que va a ser así de una manera evidente, es que va a asumir la prioridad ambiental por encima de otras y, desde luego, por encima de otros gobiernos que ha tenido la democracia. Tengo para mí que la prioridad ambiental va a tener una significación especial y un peso especial en la política española los próximos meses. Y nosotros, como región en esto, tenemos mucho que decir. Porque dependiendo de cómo se orienten o no muchos aspectos difíciles, estructurales, como el agua que lo decía el consejero, dependiendo de cómo se enfoque, tendremos una salida o no. El presidente asistió a los segundos premios de medioambiente, cuyo objetivo es reconocer la labor de personas, instituciones o asociaciones que se signifiquen y destaquen por su compromiso ambiental. Ese compromiso es vital porque, además, supone la impregnación de nuestra vida de valores que terminarán teniendo nuestros hijos y nuestros nietos, que si no lo arreglamos nosotros les tocará a ellos. Por tanto, sí, estos premios significan que tiene valor comprometerse y que, aun siendo un problema enorme y que afecta a todo el mundo y que es difícil de gobernar a nivel internacional, sin embargo, puede tener, no sé si una solución, pero puede tener millones de pequeñas soluciones que cada uno representáis aquí. Unos cuidando las lagunas, otros vigilando, en definitiva, determinadas colonias de aves, otros intentando impregnar estos valores en los colegios, en definitiva, sí, todos estamos comprometidos y estamos obligados. Quedará muy poco, no sé si hoy todavía podría yo decir políticamente que está asumido por el conjunto de la sociedad que la conservación ambiental ya no es una opción. Estos galardones fueron instaurados en 2017 y premian la lucha contra el cambio climático, el trabajo en pos del desarrollo sostenible y la implantación de modelos de producción y consumo sostenibles. El Plan de Empleo Plus, que el Gobierno regional puso en marcha a principios de este año, ha proporcionado un contrato de trabajo a 1.100 personas en 310 localidades de Castilla-La Mancha. De ellas, 365 son de Talavera de la Reina y 171 de Puerto Llano. Así lo ha destacado el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Nacho Hernando, que ha recordado que el Plan de Empleo Plus es una herramienta diseñada específicamente para aquellas localidades y zonas afectadas por la despoblación o con tasas de desempleo especialmente elevadas. De los 5,7 millones de euros en ayudas que el Ejecutivo Castellano Mancheo destinará a este plan para la puesta en marcha de 359 proyectos en toda la región, 1,9 serán para Talavera de la Reina y casi 900.000 euros para Puerto Llano, según los datos valorados ayer por el Consejo de Gobierno. Hernando ha subrayado que se trata de una iniciativa que complementa el resto de políticas activas de empleo del Gobierno regional dentro de nuestro compromiso para favorecer y apuntalar no solo una repercusión económica, sino también la autoestima de las personas que viven en Castilla-La Mancha independientemente del lugar en el que residan y que evite una salida de la crisis a dos velocidades. Esta es una herramienta, el Plan de Empleo Plus, como su propio nombre indica, es una herramienta complementaria al resto de las políticas activas de empleo que estamos llevando a cabo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha dentro de nuestro compromiso también desde el primer día para favorecer, para apuntalar no solamente la recuperación económica, sino también la autoestima de las personas que vivimos en Castilla-La Mancha. Además, ha recordado que el próximo 12 de junio finaliza el plazo para que los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro de la región puedan acogerse al Plan de Empleo 2018, una convocatoria dotada con 54,4 millones de euros que beneficiará a 11.000 personas en situación de desempleo. Por otro lado, el portavoz ha informado de la actividad de cirugía menor ambulatoria desarrollada en los centros de salud y consultorios médicos de Castilla-La Mancha durante los primeros cuatro meses del año, enmarcada en el impulso que el Ejecutivo del presidente García Page está dando a este nivel asistencial. Así, según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad entre enero y abril de este año, se han realizado 4.471 intervenciones de cirugía menor ambulatoria, 814 más que el mismo periodo del año pasado, un incremento superior al 22%. El Gobierno regional continúa así con su apuesta por conseguir una atención primaria más participativa, en concreto, en las unidades de salud bucodental y las matronas. Asimismo, en este primer cuatrimestre del año, hemos aumentado la actividad en las unidades de apoyo de los equipos de atención primaria, en concreto, en las unidades de salud bucodental y en las matronas. También hay que recordar que recientemente el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido reconocido por segundo año consecutivo por la inversión que destina a la atención primaria, hecho que convierte a la comunidad en un referente a nivel nacional. En otro orden de asuntos, Hernando ha informado que el Gobierno regional ha abierto ya el segundo turno del programa de termalismo social que va a tener lugar durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. En total, 2.741 mayores de Castilla-La Mancha disfrutarán de este segundo turno de un programa recuperado por el Ejecutivo Autonómico que se desarrolla en nueve balnearios de la región y al que en 2018 se destinarán 540.000 euros por un 30% más que en 2017. Asimismo, el termalismo social ha llegado a casi 1.400 personas en el primer turno lo que supone que en lo que va de año ya hay más de 4.100 personas receptoras de esta iniciativa que el Gobierno de Emiliano García Pájez reactivó cuando llegó a la presidencia de Castilla-La Mancha según ha recordado Nacho Hernando. Como verán, el objetivo principal que se marcó este Gobierno hace ya tres años que era reconstruir, recuperar el sistema de la dependencia y ya no solamente la dependencia para aquellas personas que están ya en una situación donde solamente se les puede cuidar y no se pueden cuidar a sí mismas. No, queremos sobre todo hacer hincapié en la prevención, queremos alejar lo máximo posible una situación de dependencia para cualquier persona y esto se tiene que hacer de forma clara apostando por aquellas medidas que realmente y aquellos programas que realmente benefician a la gente, que tienen un beneficio social, un beneficio terapéutico y que nuestra comunidad autónoma tiene una alta rentabilidad social puesto que todos estos beneficios van directamente a generar bienestar, empleo y una economía en nuestros pueblos. Este sábado, con motivo de las fiestas de la pedanía El Villar, se organiza una carrera popular de cinco kilómetros. Protección Civil Ciudad Real celebra su día el próximo sábado un cuerpo con 70 voluntarios que brinda servicios en situaciones de emergencia. Y 49 equipos y 25 centros han participado en el concurso de diseño de puentes que organiza la UCLM cuyos ganadores se conocerán el próximo día 21. Temas que les vamos a profundizar a continuación, pero antes vamos a hacer un paréntesis para recordarles cuál es la pregunta de la semana. ¿Debe Pedro Sánchez convocar elecciones en un año? Preguntas arroba y máscv.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus respuestas. La pedanía El Villar celebra sus fiestas en honor a San Antonio y una de las actividades más esperadas es la carrera popular de este sábado. Cinco kilómetros y 400 metros que terminan con comida y bebida para todos. Las inscripciones están abiertas hasta mañana a las siete de la tarde. Dense prisa. Este sábado se celebra la séptima edición de la carrera de San Antonio, una excusa perfecta para disfrutar de un día de fiesta en El Villar. Nació hace siete años la carrera popular San Antonio. Era un complemento a las fiestas de San Antonio que se ha convertido en una referencia, sin duda, dentro de estas fiestas. Va una multitud de personas de Portoiano, muchísimos corredores, mediante una carrera popular de algo más de cinco kilómetros, pero que sin duda se convierte en la excusa perfecta para un día de fiesta que después, pues ya sabéis, los entrañables y los acogedores, que son todos los vecinos del Villar y se convierte en una gran fiesta después en la entrega de premios con comida, cerveza y es un día festivo para todo Portoiano, para todo el Villar y de aquí animar a toda la comarca a visitar el Villar. Bueno, toda esta semana, todo este fin de semana, pero sobre todo el sábado con la carrera, la séptima carrera San Antonio. El Ayuntamiento de Portoiano pondrá a disposición de los corredores y vecinos que quieran asistir a la pedanía autobuses para que no tengan que preocuparse del trayecto de vuelta. Si quieren que quieran ir, ahora Maxi entrará en detalle, autobús gratuito, tanto de vida como de vuelta, por lo tanto no habrá ningún tipo de problema para aquellos que quieran, después de correr, tomarse una cerveza, tomarse un refrigerio, venir sin miedo a coger el coche porque lo dejamos en la puerta de su casa. Así que desde el Patronato Municipal de Deportes siempre apostará por esta carrera porque en esta época de despoblación cada vez la gente tiende a ir a las capitales y a las ciudades grandes, mantener por un lado la tradición de lo que son las fiestas de San Antonio, que viene muchísima gente que están fuera a visitar el Villar, pero intentar innovar con cosas como esta carrera, la verdad que siempre tendrá nuestro apoyo porque es cosas que ayudan también a que la gente joven se arraiga en el pueblo y siga teniendo ese enlace emocional con su pueblo que lo vio nacer. Por su parte, el alcalde pedanio, Máximo Sainz, se enorgullecía de unas fiestas tradicionales tan arraigadas en la comarca. La carrera popular es una de las actividades preferidas. Y hace ya siete años se nos ocurrió la idea de hacer una carrera popular. Empezó como un experimento, digamos, y la verdad que se ha convertido ahora mismo en una de las actividades principales de las fiestas del Villar, en la cual es una de las que más participación tiene y la que se vive con más intensidad. Por su parte, uno de los organizadores del torneo ha anunciado que el plazo de inscripción termina mañana a las siete de la tarde. El coste es de seis euros. La carrera ya va por el 70% de participación. La parte de las inscripciones se cierran mañana por la tarde, mañana jueves, se cierran, no sé si a las siete de la tarde. Ahora mismo creo que la prueba está cubierta en torno al 70% aproximadamente. También hay que tener en cuenta que es una pedanía, las recorridos a tres vueltas, con lo cual tampoco puede haber un grueso de inscripciones muy grande porque generaría un colapso. O sea que tiene una relevancia esta carrera quizá más que cualquier otra porque organizarla una pedanía y para mí creo que es un logro que después de... Esta es la séptima, ¿no? Esta es la séptima, siga adelante con... Cada vez hay más dificultades para la organización de eventos por parte de Sponsor y por participantes también. El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Ciudad Real, David Serrano, ha hecho un balance de estas áreas en lo que va de gobierno donde destaca una mayor dotación de medios y también el auge del transporte público. El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Ciudad Real, David Serrano, ha valorado los progresos en estas áreas durante los tres años de gobierno. En lo que se refiere a Seguridad Ciudadana, destaca un mayor presupuesto que ha quedado reflejado en el incremento de vehículos y personal en distintos cuerpos, como ha ocurrido con la policía local. Se ha fomentado, por tanto, el empleo público. En cuanto al área de movilidad, Serrano resalta la apuesta firme del equipo de gobierno por el transporte público que se ha traducido en más de 11.000 viajeros en estos últimos cinco meses. Pues en estos tres años, desde la Concejalía de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, a nivel de personal, una apuesta importante por la recuperación de derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales, así como también el fomento del empleo público a través de las bolsas de trabajo. Desde el principio se modificó el condicionado de bolsas, se fueron sacando bolsas de diferentes categorías y con las partidas presupuestarias de temporales hemos ido recargando los servicios porque era una necesidad el tener que contratar y las limitaciones estatales pues lo impedían. A nivel de la Concejalía de Movilidad, pues una apuesta muy importante por el transporte público. El autobús, año a año, vamos viendo cómo va subiendo el uso de este autobús por parte de la ciudadanía. La implementación de la aplicación Mubit, las mayores coberturas de las diferentes líneas, etcétera, son las medidas que han ido acarreando esta subida de viajeros. En estos cinco primeros meses del año hemos tenido una subida de más de 11.000 viajeros a nivel de... con respecto al año pasado. Con la empresa municipal de servicios, una empresa que está gestionando el patrimonio que tenía, los alquileres del edificio sede, de las oficinas, los alquileres del edificio de calle Cantábrico, una normalización de las relaciones de esta empresa como propietaria con los vecinos y vecinas y con los locales, que están las empresas que están en esas oficinas. Y todo eso gestionado con una única persona que hace las funciones de gerente de la empresa. Y a nivel de seguridad ciudadana, muy importante la apuesta en policía local, a nivel de renovación de medios, a nivel de mejoras de las situaciones laborales, incluso de coordinación con los diferentes cuerpos. Y en protección civil, pues muy importante también. Y a tener en cuenta que debemos tratar muchísimo mejor a la agrupación por el hecho de ser personas voluntarias, que dedican su tiempo a preocuparse por la ciudadanía. Muchos más medios, más partida presupuestaria hasta donde hemos podido para que tengan mejores dotaciones de material. Y como decíamos, el día de protección civil, que este es el segundo año, para que la gente conozca y visibilice el trabajo que hacen los cuerpos de seguridad por la ciudad. El concejal valoraba de igual manera el área de protección civil de una forma muy positiva. Protección Civil Ciudad Real celebra su día el próximo sábado, un cuerpo que está por y para el servicio de los ciudadanos de manera voluntaria. Por segundo año consecutivo, se celebra el día de Protección Civil Ciudad Real y será el próximo sábado en el Salón de Prenos del Ayuntamiento con un acto institucional. El objetivo, tal y como sostiene el jefe de la agrupación de voluntariado, José Luis Espadas, es que este cuerpo permanezca en el tiempo y se pueda dar así a conocer sus recursos materiales y humanos. Un cuerpo protección civil que brinda de manera voluntaria sus servicios a los ciudadanos en situaciones de emergencia. La intención es acercar, dar a conocer estos medios a los ciudadanos y que los ciudadanos se puedan acercar a estos medios y a través de los propios profesionales cualquier duda o inquietud que tengan, solventarla. Este año se ha ampliado la exposición de medios. El año pasado nos concretamos a la Plaza Mayor. Este año, dado que el éxito que hubo el año pasado, tanto de medios presentados como de público, hemos querido ampliar la zona para hacerla con mayor amplitud y mayor vistosidad, con lo que hemos cogido también la zona del Prado, los jardines del Prado, en donde se ubicarán los medios externos. Hemos decidido, por darle un poco de orden, que en la Plaza Mayor estén los recursos que nosotros entendemos como internos, que serían los del propio ayuntamiento, en donde estará Policía Local, Parque de Bomberos de Ciudad Real, y la propia agrupación municipal de voluntariado de protección civil. Y en los jardines del Prado se ubicarán los recursos externos, donde estará Guardia Civil, Policía Nacional, Geacán, Sescán, Cruz Roja y Amaur, la granverme, empresa privada que colabora, que viene colaborando con la protección civil en el ayuntamiento de Ciudad Real. Este año, la exposición de medios también se extenderá hasta el Prado, donde se ubicarán los medios externos. El Cuerpo de Protección Civil cuenta en Ciudad Real con 70 voluntarios y una dotación de equipamiento entre la que se encuentra una ambulancia, un vehículo sanitario, dos vehículos todoterrenos y un hinchable de emergencias. Y a continuación, vamos a ver la exposición sobre el cuarto concurso de diseño de puentes para institutos que ha organizado la Escuela de Caminos de la UCLM y que se encuentra además en la Biblioteca Pública. Diseñando puentes al futuro es un proyecto que pretende que los más jóvenes se introduzcan en el mundo de la ciencia a través de la construcción de infraestructuras. En concreto, esta exposición situada en la Biblioteca Pública reúne los resultados del concurso de diseño de puentes organizado por la Escuela de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Han participado 49 equipos y 25 institutos y el objetivo de esta competición era resolver un problema en un emplazamiento real teniendo como herramienta el diseño de un puente. También se valoraba la longitud, la economía, la carga, la resistencia y la estética de estas maquetas que han sido evaluadas en un total de ocho semifinales. El próximo día 21 de junio tendrá lugar la final en la Plaza Mayor de Ciudad Real y una vez ya se conozcan los ganadores el día 26 se llevará a cabo una jornada explicativa sobre la exposición donde los alumnos explicarán los detalles de su diseño. Con proyectos como este la cultura científica se acerca a la calle. Les vamos a mostrar a continuación en forma de breves el resto de asuntos que han sido destacables tanto en la región como en la provincia. La fase final del Campeonato de España de Deporte en edad escolar en la disciplina de balonmano en categoría infantil femenino comienza mañana en Manzanares y Pozuelo de Calatrava. Un hito en nuestra provincia gracias al esfuerzo y a la ilusión que han puesto los dos equipos de las citadas localidades y el importante apoyo institucional de los respectivos ayuntamientos, de la Diputación de Ciudad Real y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El actor Emilio Gutiérrez Cava participa en la 41ª edición del Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro en Ciudad Real protagonizando y dirigiendo Fray Luis de León obra que se estrenará de manera absoluta el 6 de julio a las 22.45 horas inaugurando el Palacio de los Oviedo nuevo espacio del Festival Emilio Gutiérrez Cava pondrá voz a Fray Luis de León tras haber realizado él mismo una selección de textos de esta figura imprescindible para entender el renacimiento español según ha informado el Festival en un comunicado El impulso de las actuaciones de mejora de la eficiencia de la prestación de los servicios la austeridad en el funcionamiento de todos los órganos la cobertura de los gastos plurianuales comprometidos en materia de subvenciones e inversiones reales la priorización de las actuaciones cofinanciadas por otras administraciones públicas o por la Unión Europea y el enfoque de género para promocionar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres serán algunos de los criterios de la elaboración de los presupuestos del próximo año. Y terminamos como siempre conociendo quién nos ha enviado la foto del día Roberto González nos recuerda que Castilla-La Mancha está en alerta por tormentas fotos arroba y más v.es es la dirección de correo a la que ustedes también nos pueden enviar sus imágenes nada más esto ha sido todo por hoy ya saben que volvemos mañana a las 7 y media de la tarde para contarles toda la información regional y provincial nada más disfruten de lo que queda de tarde lo que queda de día y nos vemos mañana adiós Repsol te ofrece el tiempo en Castilla-La Mancha cielos cubiertos disminuyendo a intervalos nubosos de noroeste a suroeste lluvias y chubascos generalizados en Ciudad Real cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles y dispersos que se generalizarán por la tarde temperaturas en descenso más acusado en las máximas en Puerto Llano nuboso con precipitaciones generalizadas las temperaturas experimentarán un significativo descenso en Tomelloso cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que se intensificarán por la tarde vientos flojos variables descenso de las temperaturas en Alcazar de San Juan precipitaciones moderadas con bajada de las temperaturas especialmente las máximas en Manzanares cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles más fuertes al final del día temperaturas en descenso ligero en Valdepeñas lluvias y bajada de temperaturas con vientos flojos de dirección variable finalmente en Almadén cielos nubosos a muy nubosos con precipitaciones moderadas repsol te ha ofrecido el tiempo en Tomelloso en Tomelloso